Música Hoy un partido especial de hockey en el equipo de los Huracanes de Leclerc que está bajando contra los broncos de Sid Perl y uno de los equipos impactantes de esta habitación de One L hoy es a toda la gente que esté en este momento viendo a través de arroba Roger Sound en esta actuación y ayudamos a toda la gente que nos sigue viendo y también con Deportes Hoy Canadá MED Deportes arroba GED Deportes Música Música y también otros compañeros y saludamos desde la ciudad de México y también el equipo de Sid Perl y el equipo de Sid Perl porque tenemos por ejemplo el número 74 portero Sid Perl que fuera jugador portero del equipo que trasferido al equipo de Sid Perl hace aproximadamente unas dos semanas y ahora lo tenemos pero creciendo muy fuerte también otro jugador Mario del equipo del equipo de Sid Perl y también el jugador del equipo del equipo de Leclerc de Giorgio Deja 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 Este es el cabecatito preto al encuentro entre los huracanes y los blancos. Al fondo tenemos al equipo local, diciendo camiseta blanca con pantalocitos azul marino, de los que el Sea Clarence está utilizando su tradicional informe de física, ante todo azul, azul y oscuro, así no hay un lugar que digamos, un poco de ese blanco que el portero su extiena, que lo vemos aquí, seguramente se encontrará un poco distinto a lo que era anteriormente su equipo. Ahora que a veces vemos una minita o un hito más bien al fondo, con una pancarta para alguno de los padres que hoy decidimos que quise. Pero bueno, aquí estamos justamente en el MET Radio, en el Estadio Energy Center. Tenemos a Giorgio Estetal, el número 29, haciendo calentamiento. Él anteriormente jugaba acá con el equipo de los huracanes de Netflix. Y bueno, pues ahora lo tenemos aquí, en plato de la oportunidad de platicar con Giorgio Estetal. Ahora que estaba haciendo un poquito de calentamiento, junto a Los Camerinos, y ahí se fue para... esta aparición, amigo, se fue para Arca, para donde se encuentran los asientos. Y entonces, aquí tenemos la posibilidad de... Accidentes pasan en ocasiones, que, bueno... aquí son los ciudadanos que se encuentran en el borde, y inesperadamente uno tiene que cuidar de la conversación. Y aquí estaba hablando con Giorgio Estetal, y había mencionado que está un poco a gusto, relajado, un poco ni tranquilo hasta cierto punto, porque estará intentando a sus compañeros, pero también al mismo punto, tendrá la oportunidad de... anotar gol, si es posible. Le decía que el gano de Trescu en la esquina, que es el número 44. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora, con esta risa muy grande, el señor Alvaro y su partida principalmente, si no, admitió gol al equipo de los jugadores de Letras. Están muy involucrados para poderle alocar gol a su ex-portero, quien está jugando aquí, en este equipo, por tres temporadas, en todo su consecuencia. Good luck to Stuart Schinger, good luck to Emmanuel, and good luck to Giorgio, Estefan Nauda, su tercer drogados, en el Western Hockey League. Los requerentes de Blackbridge tienen una derroca dolorosa y tiempo extra aquí del local, como se ocuparon contra el equipo de los guerreros de música, que tenieron el tiempo extra, faltando más o menos como 20 minutos para terminar de llegar al Shulau. Pero bueno, el equipo de los jugadores es importante como local, al menos no pierden tiempo regular que no se quedan su equipo. Los requerentes de Westwich, en el momento, tienen un récord de 15 ganados del Jíper 2, de la sesión, que el equipo es para este equipo, a pesar de que esta temporada ha sido un cambio importante en la restructuración de los jugadores, y con 6 perdidos en Shulau, la verdad de ver si es más fácil, y con el equipo de los jugadores, el último partido, el Jíper 2, tuvo una actuación en Red Gear, Alberta, en Red Gear es una ciudad que se encuentra entre las las dos mayores de Hempel y el segundo club, en el segundo club, llegaron 2 a 1 en Red Gear. El Jíper 3, la Jíper 3, la Jíper 3, la Jíper 3, fue el que anotó el gol de la victoria para el equipo de los Siamianos. Y Logan Mulder tuvo 22 grados también en esa victoria. Los locales de Logan Mulder se enfrentarán contra el Siamianos, que tiene precisamente 100 grados, 2,2, 3, en los últimos 11 encuentros. Nos vemos el precalentamiento de los dos equipos. a través de AeroFekre.com Queda la próxima de 7 minutos con 20 segundos para terminar el precalentamiento previo al encuentro. Podemos mandar los saludos a todas las personas de Jaxe a través de AeroFekre.com cuenta personal de Twitter arroba Rogers Adams. Pero también pueden seguir la cuenta a la cual pertenezco de netradionline.com que es arroba netdeportesrb arroba netdeportesrb para más volación, fútbol, hockey, basketball y todo eso. Se va a llenar este estadio precisamente de una 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 un mil aficionados como saben en este estadio. Hay bastantes palcos que quedaron ya para este encuentro y es lógico porque hay tres jugadores del equipo de Sotterr que jugaron hasta hace dos semanas con el equipo de los latales de Lethrop que ya los mencionamos y principalmente el portero Stuart Skinner que estará titular en este encuentro. El portero Hopler en el número 30 está aquí estará en la banca y esperemos que Stuart Skinner en el número 74 de Sotterr de la hora tenga una buena actuación contra sus excompañeros en este lugar mismo de este año. En cinco minutos con treinta y dos segundos ¡Suscríbete! 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 titular de los huracanes por los rompes de su cuerpo no tenemos en este momento la alineación pero será continuado ya Stuart Schimmel con el número 74 en la Porta y apenas el minuto por 40 segundos para terminar el 30 al 30 nuevo premio al encuentro de hockey aquí en la ciudad de la Edmonta en la WHL Postal Apelida de la Edmonta de la Edmonta ¡Fuera! Que sea! Ya . You. Do it, Matt. Se. ja, ta, ra, ta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Canada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.